¡Suscríbete! Es el consentido, es el hombre que hoy todo el mundo quiere Diego Lainez que recibe ... del equipo Rosanido como lo es Tata Martino y Toto Berizzo Un gran abrazo entre ellos, fueron campeones con Marcelo Bielsa El capitán de México, Miguel Lallun apretado, presionado por Hernán Pérez Una falta del futbolista del español Y ahora está, atención con el Machín, atención también con Chicharito Están dentro del área, también Araujo, la pelota viene por abajo, el corte de González Gibra, está Romero Gamarra, el cacu que lo quería el América Está este número 6, Arzamendia, que también suena Incluir los que están ahora presentes, no es el caso de Edson Te dejo aquí La está buscando a la Juno, ojo que le va a caer a la Juno ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Recuperación de pelota, le queda botando sabrosa dentro del área Superando la presión paraguaya Un bombazo Paco, reventó el arco Jonathan Dos Santos Sí, con gran intensidad Ya que ya tuvo un partido de preparación en esta fecha FIFA Jugó en New Jersey contra Perú Partido que perdió 1-0 el conjunto de Eduardo Tocó la pelota, el viejo Alvarado, la tiene Chicharito Tocó para Guti, Guti al segundo, Guti al segundo ¡Mete el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡La tocaron todos! Desde el centro La salida a través de Edson Álvarez ¡Tocan todos! Chicharito se involucra, se involucra el pica El día de hoy así lo alinea este hombre a Chile La gran diferencia es que aquí México encontró Muy, muy rápido La manera de abrir Paco Villa al marcador Y en nuevo Está empezando a inclinar mucho con Edson Como ese hombre de confianza Inició la jugada La jugada sirve Pude haber dicho me duele No quiero seguir Veo si sigo con el Galaxy Todo es lo contrario Se quiso quedar y ver la posibilidad de llegar El tiro de esquina es en corto La tiene Yona Mete centro al área La busca Chicharito También el machín de atrás Llegó Diego Lainez Bandes con una vez el futbolista que mejor momento viva con Paraguay Viene este buen balón para Bruno Bandes con el centro ¿Hasta dónde? Bajo Marzabendia Y la apertura Gómez Combinándose El quinto con el disparo ¡Y desvío! Arranca Miguel Ayun Cruza el medio campo Lo acompaña el piojo Alvarado Sigue el Ayun Sigue el Ayun Trata de meterse Trata de colarse Pareció una carga Ahora Rodrigo Rojas Apoyándose en Hernán Le puede pegar En este centro Segundo palo El corte Él va a ser el que Cobre el tiro de esquina Son cinco Los atacantes en el área Viaja la pelota El remate Bueno Donde mejor se desempeñan Remote Uy El árbitro marcó Falta sobre El piojo Con la selección sub-20 La Copa del Mundo Le habrá tiempo Para que juegue otra Copa Oro Y por ahí Hoy es clave Aquí te dejo Ojo Porque está El cacu robando la pelota Romero Gamarra Viene con este Palón a las afueras del área Hernando Peleaba por arriba Con González Después Jorge Sánchez Con la cabeza La tiene llora Dos a dos Tocando Se resbala México Ahora con el piojo Tocando para Diego Y Lainez llega a línea final Y mete centro A segundo Palo Jorge Sánchez Ahora Diego Ahora Jonah Y la tiene con espacio Diego Lainez Uy Alargó demasiado En cada jugada Cada vez que toca la pelota Diego Lainez tiene que hacer algo La expectativa es altísima ¡Qué gran pelota! Chicharito Golazo de México Golazo de México ¡Y gol! Golazo de México ¡Golazo de México! Golazo de México Y lo de esquina Que va a cobrar el Guti Se mueve Edson Aquí viene la pelota Viajando ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Obviamente la tranquilidad Del 2 a 0 Le permite a México Aflojar un poco Sí, pero también está dificultando mucho Esa circulación Chicharito La deja ahí atrás Con el machín La pelota Los pies de Eric Gutiérrez Apertura para Diego Lainez Va a pedir el tiro de esquina Por parte de Guti Aquí viaja la pelota Al corazón del área Diego buscaba El balón rechazado Día y seis Del Chicharito Hernández En partidos amistosos Acaba de empatar En la primera posición En juegos de estos Sí, José Me gustaría destacar Lo que pasó ahorita Después de esta jugada Porque viene Jorge Sánchez Que tiene la pelota Se quiere meter al área Muy bien Santiago Rodrigo Rojas Cortito con Matías Pelota al frente Hernán mete bien el cuerpo Tocaba para el Cacurro Qué risa Le está dando por decir barbaridades Hay una falta Pelota para la selección Cuando viene Paraguay Gómez Tocando la pelota cortita Y al pie de Hernán Se entra segundo palo Aquí está Diego Lainez Diego Sigue Diego Se metió entre dos Sigue Diego La ocasión Quizás La de Ayun Más que la colocación Vamos a ver Es Miguel Ayun El que arranca El que le pega el balón